Bueno, ya estamos de regreso. Betty Manrique, diputada del Partido Verde Ecologista. Y además, ¿sí has tenido el cargo de secretaria en el Comité Estatal de Acción Política? Sí, soy secretaria de Organización. De Organización. Muy bien. Bueno, déjame dar unos mensajes que nos han llegado y que yo he estado muy metido acá en temas. Gracias a Juan Ramón Ortega, que le pregunta a José Luis Romero que si quiere ser gobernador. Pues no está José Luis, pero yo creo que sí, todos quieren. Verónica Aguilar, saludos. Lupita de Alba, que se expresa de Bárbara como, bueno, dice la gran ratera de León, en su opinión. Juan Ramón Ortega, también a favor del foro a Bárbara. Coco Bernal, Salvador Ramírez, nos están viendo, saludos por ahí. Víctor Serrano, dice que la Fundación Colosio es un engranaje más del PRI, del sistema podrido gubernamental. Bueno, pues ahí están opiniones, que pasamos con mucho gusto. Betty, ¿cómo estás? Muy bien. Por Facebook Live y ahí ya la gente puede opinar más y más interacción. Sí, es que padre, qué interesante. Más interacción. Esto ha evolucionado a pasos agigantados y la verdad es que resulta retador para quienes habíamos arrancado en una manera como más lenta y más distante. ¿Ya están ustedes en redes sociales como partido, también muy activos? Sí, estamos activos en eso, nos hemos estado capacitando. A mí me parece que es una manera de crecer rápidamente, de corregir también rápidamente el paso. Entonces, bueno, pues ahí estamos muy expuestos, muy expuestos. Pero te invitamos para hablar de otros temas, así que, bueno, de todos. Gracias. 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 pretexto. Oye, ¿el Congreso va a ser verdaderamente un parlamento abierto, ya que nos dejen entrar a las juntas de gobierno? Porque yo creo que se ponen muy interesantes, pero son a puertas cerradas. Sí, yo creo que podríamos estar en condiciones de revisar ese acuerdo. Yo apoyé firmemente ese acuerdo en un principio, pero creo que hoy las condiciones van cambiando poco a poco. Y lo apoyé firmemente porque habían sucedido cosas verdaderamente desagradables, pero era un poco el clima tan enrarecido que generaban los asesores de Morena en aquel momento. Pero bueno, yo creo que todo es revisable y yo no tendría ninguna objeción en que vuelvan a ser abiertas y con la presencia de los asesores eso tendría que discutirse al seno de la Junta de Gobierno. Pero bueno, el tema en respecto de esto es, nosotros como Grupo Parlamentario del Partido Verde en noviembre de 2015 presentamos nuestra agenda legislativa y en esa presentación dijimos es necesario que se reforme la ley federal en materia de código penal, código de procedimientos penales y ley de armas de fuego. Además, desde luego, de la reforma constitucional con la intención de que quien porta un arma, un cuerno de chivo, un rifle de asalto, un AK-47, este... O una 45. Exactamente, en estas 9 milímetros. Yo no soy experta en armas, pero todas estas que son prohibidas y que desde luego las puedes adquirir solamente vía una transacción ilegal. Mercado negro. Sean también objeto para que la gente que es sorprendida con este tipo de armamento se quede en la cárcel a seguir su proceso y a purgar su condena. Está sacando de la calle a la gente que tiene una actitud permanente de comisión de delito. Porque la sola aportación del arma ya es un delito en sí mismo. Y entonces, bueno, después se vino la opinión del gobernador, coincidimos totalmente, se viene la necesidad, la propuesta de presentar un exhorto para que se legisle federalmente, coincidimos totalmente y aparte decimos nosotros no seremos causa de un pretexto. Jamás. O sea, si esto es lo que quien ejecuta la ley, quien implementa las políticas públicas necesita, hagámoslo. Pero la propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Verde iba más allá que fue lo que se logró firmar el día de ayer por los 35 de los 36 diputados, la diputada Alejandra por su estado de salud no acudió ayer, pero bueno, 35 de los 36 diputados firmamos la iniciativa para reformar la ley de armas de fuego. Sin necesidad de ir a la reforma constitucional. Sin necesidad de ir a la reforma constitucional. Este tema es muy interesante. Es complicada por logística. Exactamente, pero es un tema muy interesante porque se dieron unas mesas de trabajo antes de que presentáramos la iniciativa, acudió la Procuraduría de Justicia del Estado, hablaron a favor de la iniciativa, la consideraron muy necesaria, acudió el Poder Judicial, acudió el propio maestro Valadez, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia estuvo ahí y él hizo unas sugerencias para modificar ciertas redacciones y con esto ver la posibilidad de que en el análisis que hagan los diputados federales pudiese salvarse el tema de la constitucionalidad y no tener que hacer la reforma constitucional. Porque la reforma constitucional implica desde luego el proceso en las cámaras, pero además el constituyente permanente en la mitad de los estados. ¿Cuál es el fragmento, el párrafo, la frase de la Constitución Federal que inhibe la posibilidad de que la gente se quede en prisión? Precisamente tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa. ¿Sí? Y la idea es... La lista de delitos. Exactamente. Y la idea es traerlo a la legislación secundaria. Todos los derechos tienen reglas y límites y esa es un poco la intención. Que se pueda tener no solamente los límites sino también el endurecimiento de las sanciones, Arnoldo. Y, bueno, se hicieron estas mesas muy interesantes. se incorporaron, se incorporó la redacción que proponía el Poder Judicial. Apenas vamos a pasar ahora a comisión. La iniciativa se presentó el día de ayer por los 35 de los 36 diputados. Va a comisión de justicia. En comisión de justicia se discutirá nuevamente. De hecho, el profesor Alejandro Trejo anunció que él tiene una propuesta que hacer para darle también un carácter positivo a la reforma, no nada más la parte sancionadora, endurecimiento de las sanciones, sino también impulsar algo que él considera positivo y lo vemos todos muy positivo como el tema de la responsabilidad de la educación en el tema de las armas también como algo importante. Creo que es muy buena idea por parte del diputado Alejandro Trejo de Nueva Alianza y de ahí estaremos conociendo un dictamen que emite la Comisión de Justicia y que ese dictamen pasará al Pleno una vez aprobado ya es una iniciativa por el Poder Legislativo de Guanajuato que va directamente sin depender de nadie. Sin depender de nadie. Es una atribución constitucional que tiene los poderes legislativos de cada uno de las 32 entidades del país y esta posibilidad de iniciar es lo que nos da este papel de constituyentes o de legisladores federales pero tiene que ser los 36 no podría ser solo el grupo parlamentario del Partido Verde por eso La falta de la firma de la diputada perraista No, no pasa nada porque el dictamen tendrá validez con la mayoría Oye está súper discutido que el tema de agravar leyes no incide en la realidad digo el que va a cometer un delito lo va a cometer y no está pensando a ver revisa la ley cuántos nos van a dar de penas y nos cachan ¿no? Lo estamos viendo con lo de la reincidencia y la habitualidad La habitualidad El otro día en el Poder Judicial nos decían los ministerios públicos no lo están aplicando no están recurriendo a ese expediente para lograr agravar las penas y vemos esfuerzos por todas partes pero como que no integrados como que además hasta jaloneados con la iniciativa privada el tema de los fideicomisos si llega el ejército no llega el ejército está vendiendo sus bases en todos lados aquí se las compramos porque salvan un problema político pero no una revisión no se acepta discutir si escudo está funcionando o no entonces estamos a medias en todo y el tema de la inseguridad sigue creciendo ¿cómo traer esto a una racionalidad política mínima? el agua nos está llegando al cuello bueno lo primero es que creo firmemente perdón creo firmemente que esta reforma concreta si tiene un efecto inmediato el tema de la habitualidad de la reincidencia desde luego es una falta de aplicación por parte del persecutor que es el ministerio público si no lo está usando tache para ellos la herramienta legal ahí está deberían estar cuando se aprueba una ley yo me acuerdo cuando venían aquí los diputados del PAN de las legislaturas anteriores a decirnos que el tema de las chatarreras y casas de empeño iba a ser fundamental todo el mundo con escepticismo ¿por qué? va a ser fundamental se aprobó y no ha pasado nada al contrario claro no miren en el caso de la habitualidad de la reincidencia la herramienta está y es útil y es valiosa si no la aplica el ministerio público es un error ya de la ejecución de la ley de la vigencia de la ley en términos prácticos la ley es vigente en términos jurídicos pero si no la hacen vigente en términos prácticos entonces es letra muerta esto creo que sí tendría un efecto inmediato puesto que hoy los delincuentes se saben hasta el procedimiento para salir ellos saben que en un lapso de dos o tres horas obviamente van a perder sus armas ahí se quedarán pero ellos van a pagar una multa por portar un arma de alto calibre estarían pagando no sé tres mil cuatro mil pesos de multa y se van y van por otra de su arsenal supongo hoy ya no podrían irse aunque no se les esté configurando ningún otro delito aunque no hayan traído droga con ellos aunque no hayan cometido el delito en ese momento el solo portar el arma ya es un delito que no permitiría que se siga su proceso en libertad y entonces se está sacando de la calle esa gente creo que esto sí sería sí tendría un efecto inmediato porque sacas de la calle a esta gente que está causando tanto daño pero ciertamente ni esta ni ninguna otra reforma sería milagrosa en primera instancia puesto que hay otros muchos otros factores que están incidiendo no queremos pretextos yo sí he sido muy insistente en esto Arnoldo o sea el tema de la inseguridad en Guanajuato nos preocupa a todos es un asunto que desde luego no tiene satisfecho a nadie inclusive es un asunto que sé que para el propio ejecutivo es un dolor de cabeza permanente o sea él la apoya y a su gente pero es un dolor de cabeza puesto que hay una percepción de inseguridad en los guanajuatenses pero no estamos tomando aspirinas para el dolor de cabeza no estamos yendo a ver si se trata de un tumor o si es migraña o si es reflejo de un malestar estomacal o sea el diagnóstico profundo no te iba a decir es muy común que cuando en esta ola de homicidios que vivimos las víctimas muy rápidamente las autoridades digan tenía antecedentes penales el muerto porque como la tesis es que solo matan a los malos y que la gente buena está a salvo digo el otro día mataron a un niño en San Miguel de Allende pero entonces porque esa velocidad para tener los antecedentes no opera cuando agarras a un tipo con armas y le recargas además de los antecedentes por el tema de la reincidencia y la habitualidad no pues ahí podría funcionar como que estamos construyendo pretextos del lado de la autoridad sí y por eso es lo que nosotros estamos insistiendo en por parte nuestra no vamos a abonarle ni un gramito a que haya pretextos ¿qué te parece el tratamiento de escudo en el asunto de las auditorías que se conocen hasta ahora y que no se hagan hoy Carlos Medina plantea pues también auditemos el funcionamiento no nada más la operatividad fue justo lo que platicaba el día de ayer con mi grupo parlamentario en el sentido de cómo vamos a votar el tema de la auditoría de escudo la auditoría de escudo nosotros la votamos a favor porque no iba a salir nada distinto o sea es una auditoría a los contratos a las compras y que además pues se va solventando sobre la marcha que si no está una cámara pónganla que si no funciona un arco pues arreglen lo que sí pero y yo les pongo un ejemplo muy sencillo el arco de la entrada de León hace un par de semanas ¿no? o sea está el arco de la entrada de León ahí está sí está encendido sí hay letreros comerciales y mensajes sí había un mensaje que decía hace dos semanas o sea ya en pleno calor un letrero que decía en esta época de frío cuídate de las corrientes de aire ¿no? entonces bueno la tecnología ahí está sí iba a salir en la auditoría que está y que todo es correcto sí el tema es está sirviendo ahí es en donde tenemos la duda ¿usted se acuerda que cuando los cuestiones ellos te dicen ya hasta nos auditaron y todo el mundo lo aprobó hasta el verde lo aprobó imagínate porque no especifican de qué era la auditoría pero nosotros es que la auditoría sí es muy específica precisamente por eso ayer la presidenta de la comisión de hacienda subió varias veces en un tono hasta condescendiente diciendo a ver les explico nuevamente lo que esta auditoría quiere en este tono lo que esta auditoría quiere ver es si están hechos los contratos si están hechas las compras si las compras cumplen con los requisitos de ley y si están el tema es ¿por qué no mejor hacemos auditorías al desempeño? desde el punto de vista de la opinión pública me parece un engaño me parece que vale la tú cuestionas escudo y te responden con una auditoría de algo que ya sabes de antemano que va a salir bien pero eso está instruida ¿quién la instruyó? la legislatura anterior y así va a seguir hasta que termine el contrato o sea esa auditoría está instruida para hacerse hasta el final del contrato entonces esta auditoría no nos va a generar resultados distintos es igualito al caso de los terrenos de la Toyota cuando yo voté a favor de la auditoría de los terrenos de la Toyota voté a favor pero subí a tribuna a decir estoy votando a favor pero anticipo desde ahorita que no saldrá nada para que algo saliera tendríamos que tener un mea culpa de alguno de los involucrados de que sí filtraron información privilegiada para que hubiera un beneficio indebido en la compra-venta de los terrenos desde ahorita digo voy para la auditoría pero también les digo no va a salir nada cuando llegaron los resultados volví a subir a tribuna y les dije como lo dije en tal fecha no me acuerdo no salió nada no esperaba que saliera nada en el caso de Escudo a mí me parece que lo que tenemos que hacer es presentar la solicitud de una auditoría en otros términos si esta solicitud de auditoría en otros términos tendría que ser ok ahí están los arcos ahí están los botones ahí está la tecnología comprada ahí están las cámaras ahí están las pantallas se supone se supone que debe de servir para los 46 municipios entonces vámonos mejor al desempeño y al funcionamiento y entonces si sería quizá este otros resultados lo van a hacer esto si estamos platicándolo y me parece que esto es una de las salidas para dejar de estarnos jugando el dedo en la boca la llegada del ejército que otra vez se vende como otra solución mira te quiero dar el contexto no se ha dicho mucho los gobernadores no lo han dicho Márquez está muy calladito pero en la Conago Osorio y Peña Nieto les plantearon señores el ejército solo puede ser una solución temporal tienen que reactivar a sus policías no podemos estar subsidiando todo el tiempo y aquí lo están vendiendo como una solución definitiva no temporal van a construir una base que dicen las malas lenguas porque esto está oscuro y opaco que puede llegar a costar 700 millones de pesos que ahorita Márquez le va a dar 200 para arrancar pero ya se hace cuando ya empiezas pues le tienes que seguir hasta el final y parece que a este gobierno no le falta dinero a ver el ejército no debe de estar en las calles en convivencia con la población civil nunca no están entrenados para eso el ejército está entrenado para la guerra el ejército tiene una formación marcial castrense es totalmente distinto a cómo se forman a los policías que si tienen funciones civiles de vigilancia funciones desde otra perspectiva que no es la castrense la participación del ejército en las calles debe de ser eventual para casos puntuales esporádico y de cortos plazos si me parece que es un engaño porque en todo caso y lo platicábamos el otro día si la solución fuera que esté el ejército Villagrán tendría que ser el municipio más seguro del país y no lo es entonces ¿qué es lo que vienen a ofrecernos? o sea el ejército que bueno exactamente entonces ya tenemos nosotros aquí instalado en dos puntos distintos al ejército y esos dos puntos no son los puntos más seguros de Guanajuato de ahí que la pregunta es ¿por qué ahora estamos diciendo que ellos vienen a cumplir funciones que no se han llevado a cabo? a mí me parece que si lo analizamos al contrario de como lo quieren plantear es decir si ellos lo están planteando de izquierda a derecha pongámonos de derecha a izquierda viendo exactamente lo mismo y es un reconocimiento pleno de no estoy pudiendo brindar la seguridad que es mi obligación como estado que es mi obligación como gobernador y sus dependencias brindar la seguridad y por lo tanto estoy pidiendo que venga el ejército la presencia del ejército no va a garantizar nada de hecho en los momentos más difíciles posterior al levantamiento en Chiapas cuando se militarizó el estado de Chiapas las consecuencias sociales de la presencia del ejército fueron terribles y están documentadas a mí me parece que si es una gran equivocación vender esto como la solución Betty muchas gracias muchísimas gracias a ti hace tiempo que no platicábamos con gusto pero ojalá pronto nos veamos siempre a la orden y muchas gracias por el espacio Hernando Betty Manrique diputada y coordinadora de la fracción del partido verde en el congreso de Guanajuato vamos a tener mesa hoy Fito Ponce se une a la mesa de interlínea semanal en un momento más pero creo que otras cosas antes regreso después de la pausa vamos a tener Gracias.